Yo creo que no, hemos sido héroes. Yo creo que simplemente era nuestro trabajo y lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. O sea, no me considero que hayamos sido héroes. Bueno, quizás en cierto modo sí, porque yo creo que veníamos a trabajar pensando que somos unos héroes, pues llegamos aquí y aquí era todo normal. Aquí ya no había, aquí era el mismo acercamiento con la gente, la misma gana de trabajar y como si aquí no pasara nada. Era un trabajo más de día a día, pero yo creo que eso nos lo llevábamos de aquí para afuera. Ahí cuando nos considerábamos qué valor tengo y cómo puedo enfrentar eso y que mi familia pues está detrás mío expuesta pues a todo esto. Aunque aquí las medidas de seguridad han sido muy, muy estrictas. Tenemos nuestras, nuestra ropa y todo en condiciones para poder trabajar en las mejores condiciones que podíamos tener en aquellos momentos.